Bienvenidos a su canal de dibujo favorito Kunz Art, donde aprendes a dibujar chido. Y así es mis amigos, por fin, por fin, llegó la galería de dibujos de suscriptores. Estaba maldita esta galería, no quería salir, no sé por qué rayos, pero al fin ya la tenemos aquí, la galería de suscriptores del mes de junio y julio y agosto. Pero ya está aquí mis amigos, y si tú eres uno de esos despistados y no sabes cómo enviarme tu dibujo, pues está bastante fácil, lo único que tienes que hacer son unos pasos muy, pero muy sencillos. Y el primero es estar suscrito a este canal, tener activada la campanita de notificaciones, con todas las notificaciones, y el siguiente paso es muy fácil ver mis videos completos, y con eso ya estás en la épica galería donde están los mejores dibujos de suscriptores. Y para enviarme tu dibujo, tienes que enviármelo a mi Instagram, que dejaré el enlace en la descripción. Y si es que no tienes Instagram, pero tu hermano, o tu madre, o quien sea tiene Instagram, pídele el grandísimo favor, oye, mándale un dibujo al Kunz para aparecer en la siguiente galería de suscriptores, y de esta manera estarás participando. Obviamente tienes que seguirme en Instagram también. Créanme que hay dibujos bastante buenos, muy chulos dibujos. Y sin más amigos, vamos a ver esta épica galería de dibujos de suscriptores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!